En la Comisión Séptima se debate un proyecto que pretende fijar una remuneración variable para los congresistas y además para funcionarios públicos, lo cual me parece muy grave pues este proyecto en la práctica lo que significa es una posible bonificación adicional para los congresistas. Si realmente fuera un sistema variable como los existentes en el sector privado, esto implicaría un menor pago para los congresistas que no cumplan con su trabajo o no asistan a las sesiones. Pero este proyecto solo habla de pagos adicionales a los salarios actuales. Adicionalmente, el proyecto propone que las alcaldías y gobernaciones se involucren en la fijación de salarios de los funcionarios, asunto que está prohibido hoy en día por la ley. Es una facultad exclusiva del presidente, precisamente para evitar que los rangos salariales se usen de forma politiquera. Finalmente, los congresistas no podemos legislar en interés propio y no podemos estar aprobando una posible bonificación adicional a los congresistas cuando el país en la calle ha estado exigiendo que se bajen los salarios. Así que este proyecto es inoportuno, un golpe a la cara de los ciudadanos que han protestado. Pero aquí sí son capaces de hundir los proyectos que hemos presentado para bajar el salario de los congresistas, pero sí pasan este tipo de desfachateces.